¡Hey! 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 ¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Pues aquí en este otro video más de su compa el baquetón, el Choco Martínez Vamos rumbo a Culiacán, Sinaloa por motivos de trabajo pero aquí les dejo este video que se va a poner bien padre ¡Fierro! ¡Vas a querer baquetón! Bueno mis amigos, pues como les digo y les venía diciendo aquí voy llegando al aeropuerto de aquí de la ciudad de La Paz pues esta vez me tocó que me dieran raíte me vine de raíte más bien nada más que me dejaron aquí en la parte de afuera yo les dije que me dejaran ahí porque la neta ¡Ay! venía como durmiendo mientras he dormido y ¡No hombre! ya sabrán bueno vamos a llegar ahí y vamos a a pasar a la sala de espera porque pues ahorita a las 8 sale el avión ¡Vámonos! bueno mis amigos por aquí llegamos al aeropuerto internacional general Marqués de León Manuel Marqués de León que cosa del destino así se llama la calle por la cual yo vivo bueno pues ya estamos aquí en la sala de espera y pues si estamos en la sala de espera hay que esperar bueno pues vamos a abordar vámonos al sopilote vamos a subirnos a esta guajolota ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. pues. mi baquetones. ya estamos aquí en mi pueblo, en mi rancho, mi querido valle, mi querido ciudad constitución, que tanto adoro, que tanto adoro. quiero, le quiero enviar un saludo para mi compa Guillermo González hasta Monterrey, Nuevo León un abrazote mi compa, ahí estamos al millón baquetones, los quiero mucho disculpen la tardanza por los videos que la verdad de viaje y en vez de me pongo a chambear y pues ya se la saben como es este cotorreo y para las personas que quieran pertenecer al grupo de Whatsapp que voy a hacer para los baquetones aquí les dejo el número me mandan un Whatsapp y yo los agrego claro que si, me mandan un Whatsapp con su nombre y yo los agrego y de donde son y pues para hacer un bonito grupo ahí de Whatsapp, para estar en comunicación y todo el show, ahí les comunicaré cuando voy a subir videos si no he subido por qué, a donde ando y todo el rollo, baquetones Dios me los bendiga y a mi que no me olvide, vas a querer baquetón